¡Ahora sí! Prepárense bailadores que se formó el vacilón Está tocando el apolo en el medio del salón La banda está fina y está Y el ambiente es sabroso Y todos marcan la clave porque esto sí es un rumbo Y empezaron a llorar Mucha gente va a la fiesta Para poder apreciar A Roberto con su orquesta Y fue tanta la alegría Ya que el baile se encendió Todos gritaban a coro ¡Apolo no pare, no! ¡No, no, 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 no! No pare, Robert, que esto está sabroso Lo dije Y seguiremos bailando hasta que avanezca Con el apolo, señores, no hay quien se duerma Y ahora que el público está presente Ponga mucha atención Hay que cantando con esta orquesta Se encuentra Luisito Carrión y sabroso Y seguiremos bailando hasta que avanezca Con el apolo, señores, no hay quien se duerma No pare, no pare, no pare, no pare, no pare No pare, no pare, no pare Hoy ya no pare de guarachar Que este son se hizo Para bailar y gozar y gozar Y seguiremos bailando hasta que avanezca Con el apolo, señores, no hay quien se duerma ¡Ajá! 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 Es para el bailador caliente, por eso se siente con mucho sabor Se vuelan todos señores, al quitarse del medio nadie se meta R más R, igual a Roberto Roena Dale Roberto, dale campana, campana, campana Y seguiremos bailando hasta que amanezca Hasta que amanezca, porque bajo los señores no hay quien se duerma Vamos de pueblo en pueblo, de calle en calle Esquina, esquina, regorando el tesón, refrescante y sabroso Seguiremos bailando hasta que amanezca Porque bajo los señores no hay quien se duerma Yo tuve un sueño feliz, quise hacerle una canción Y gracias a Roberto Roena, el sueño se realizó Seguiremos bailando hasta que amanezca Porque bajo los señores no hay quien se duerma ¡Gracias! 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 Sorte y chico ¡Citters y chico